La ventanilla del estadio abrió esta mañana para la venta de abonos de la nueva temporada. Bajo el lema Comparte tu sentimiento, la campaña busca que los aficionados que llenaron el sardinero en las dos últimas eliminatorias del playoff animen a sus familiares y amigos a vivir con ellos la pasión verde y blanca. El club premiará a cada socio que capte otro nuevo con un vale de 15 euros para gastar en la tienda del Racing. El precio de los carnets no varía respecto al pasado ejercicio. En lo deportivo, el primer refuerzo del Racing es un conocido de la afición verde y blanca. Quique Rivero vuelve en la disciplina del representativo cántabro donde se formó y con el que llegó a debutar en primera división hace cinco años. El centrocampista de Cabezón de la Sal jugó después de dos temporadas con el Tenerife antes de incorporarse al Cartagena, conjunto con el que ha finalizado contrato y en el que militó en los dos últimos años en segunda B. Quique Rivero destaca por su visión de juego y buen trato de balón. La entidad verde y blanca lo ha incorporado a su plantilla hasta el 30 de junio de 2020. Yagoba Veovida y Samuel Yorca no han respondido aún a la propuesta de renovación hecha por el Racing y Sopesan ofertas de otros equipos.